Europa reportó en la última semana un aumento del 5% de muertes por la COVID-19, mientras que en el resto de continentes el número de decesos se mantuvo estable o disminuyó, según muestra el último informe epidemiológico de la Organización Mundial de la Salud. En América los fallecimientos por esta causa descendieron en un 3% y en la región del Pacífico Occidental que incluye China en un 5%, mientras que en el sur y el este de Asia que abarca la India las muertes en el contexto de la pandemia aumentaron en un 1% y en África en un 3%. A nivel global se registraron 50.000 muertes adicionales según las notificaciones de todos los países que recibe la OMS, una cifra que se mantuvo estable. El número de contagios aumentó en un 6% a nivel global. Por regiones el incremento fue del 8% en Europa y en América, mientras que hubo un 33% menos de casos notificados desde África. Por lo tanto, en todo el mundo se eleva a 252 millones en 23 meses desde que el virus empezó a circular de forma intensa en China. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!